Es un reto de elección en Volkswagen, con una gran selección de nuevos modelos VW a partir de solo $169 al mes. Será un reto para elegir tu favorito, como un nuevo tecnológico Jetta o el auto familiar del año, un nuevo Atlas. Tagos de nuevos modelos VW 2021 comienzan en $169 al mes o compra con cero de entrada. Es el evento del desafío de la elección. Cualquiera que elijas, ganas. Visita Abdulverdea.com ¡Gracias!